El defensa mexicano, Diego Reyes, fue presentado de manera oficial y ya portó la playera del Leganés, con el dorsal número 4, luego de vivir días de tensión durante el mercado invernal de transferencias. El canterano de la América no dudó en que se abriría una plaza extracomunitaria. Todo quedó hasta el último minuto del cierre de fichajes del pasado jueves cuando el uruguayo Diego Rolán fue cedido al Deportivo La Coruña para dar cabida a Reyes Rosales. Siempre tuvimos confianza en estar en esta gran institución, por eso nos quedamos aquí desde el martes con la tensión y los nervios de saber si se haría el traspaso. Pero confiados en que se lograría, gracias a Dios estamos aquí y esperamos retribuirles dentro del campo con esta misma confianza que ellos nos tuvieron. Luego de este pequeño nerviosismo, el saguero mexicano ya se mostró comprometido en aportar su granito de arena para bien del cuadro pepinero. Para Noticiar.mx, Zac Pérez. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Y me voy a ver. Y me voy a ver.